Yo le dije que ella preparara sus cachetes Están pagando el karma ¿Cómo puedes desearle el mal a la gente? ¿Cómo puedes desearle el mal a la gente? Ya tú sabes que él es un golpeador Bueno, ¿sabes qué? Para eso, qué felicidad Te has llevado un gran hombre, qué lindo, qué lindo Veniste de la calle y me tiró un cachetadón ¿Te acuerdas? El primero de julio, hace un año Me tiraste un cachetadón, salió mi pestaña postiza Y me jaló el cabello así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!